Salamanca Me topo con una bruja que al despertar Encontrado con mi suegra se va a quedar Salamanca, llévatela El diablo me anda buscando, no me encontró Parece que ya le debo un alma o dos Salamanca, llévatelo Mi chacanerita es doble, es la sin sol Machadito y por las noches sale mejor Salamanca, llévatelo Soy señor Mi mujer se me vio y al despertar Yo me la encontré gritando a trabajar Salamanca, llévatela Si agarrabo el pulpero, créamelo Después de los veinte vino, no más me fío Salamanca, llévatelo Me han robado un gallo flaco y sin desbolón Ni parriña ni puchero, pobre ladrón Salamanca, llévatelo Mi chacanerita es doble, es la sin sol Machadito y por las noches sale mejor Salamanca, llévatelo Soy señor Salamanca, llévatelo Salamanca, llévatelo Gracias.